La agrupación deportiva Mosqueo cerró el pasado sábado su temporada futbolística. Lo hizo con un acto de clausura en el Parque de las Marismas al que acudieron todos los socios del club, jugadores y cuerpos técnicos. Fue una tarde-noche animada y sobre todo familiar. Todos los jugadores de las diferentes categorías y equipos técnicos recibieron por parte del club un merecido reconocimiento por su trabajo y esfuerzo a lo largo del año. Se les premió con diplomas y medallas. Los primeros que se subieron al escenario fueron los juveniles. Tras ellos, el equipo cadete que recibió además el trofeo de campeón por parte de la Federación y por su ascenso a Tercer Andaluza. Varios jugadores del cadete también fueron premiados, en este caso a Francisco José Rodríguez como mejor jugador. También recibió el trofeo Pichichi al ser el máximo goleador de la Liga. Y hubo también trofeos para los porteros menos goleados que recayeron en Carlos Berber y Juan Pérez. A continuación se les entregaron medallas y diplomas a los equipos a los dos de Infantil y también a los dos de Alevines. Además, el Alevín B recibió un trofeo al quedar subcampeón de Liga, la cuarta andaluza. Y tras ellos subieron los tres equipos de Benjamín y los dos de Prebenjamín. En el caso del Prebenjamín A recibió además el trofeo que le acredita como subcampeón de Liga. Y por último se premió a la categoría Bebé, que cuenta con más de 20 niños. Otro de los momentos de la clausura fue cuando se presentó la nueva equipación de la Agrupación Deportiva Mosqueo para la nueva temporada. En definitiva, los asistentes pudieron disfrutar de un día de convivencia animada por la actuación de la Escuela Municipal Flamenca La Unión de Merche Quinta, además de varios hinchables y diferentes actividades lúdicas para los más pequeños. Hubo también un gran bingo y un ambigú con tapas caseras y bebidas a precios populares. Pues después de cerrar el año, que hoy fin de velada, fin de temporada, pues hay que valorarlo positivamente. A excepto de nuestro primer equipo, Zenio, que posiblemente, posiblemente porque en la realidad bajemos a segunda andaluza. Posiblemente porque todavía estamos a expensas de los arrastres que hay en otras categorías. Pero ahora mismo estamos a expensas de descenso a segunda andaluza después de tres años en primera andaluza. Pero en global, positivamente, creemos que ha sido un buen año. Ahora mismo tenemos 12 equipos en cantera, incluyendo al bebé, y para el año que viene tenemos previsto aumentar en algún equipo. Pero la mayoría de equipos valoramos el año positivamente, ya que aparte de los logros deportivos, como el ascenso del cadete y algún subcampeonato en equipos alevines y pre-bejamín, lo importante a estas edades es la formación y creemos que la mayoría de niños, prácticamente todos, han mejorado bastante desde que empezamos en el verano de 2023 hasta que hemos acabado la temporada. Y aparte de todo, haciendo grupos de amigos y demás, que eso al final queda reflejado en un día como hoy, donde la actitud y el ambiente va a ser de disfrute y celebrar la temporada para coger fuerza y comenzar la siguiente con las mismas ganas y más ilusión todavía si cabe. Nuestra filosofía es que cada niño esté a gusto en su equipo, que los equipos sean trabajados deportivamente y personalmente y que formemos a parte de jugadores, que también formemos a personas y que dentro de unos años, cuando estos niños se vean por la calle de nuestro pueblo, se vean con alegría y con buen recuerdo del tiempo que han estado aquí. Sí, estamos abiertos, hemos realizado unas captaciones en estas semanas atrás, pero aún así estamos abiertos a que cualquier niño que quiera formar parte de esta familia contacte con nosotros a través de algún conocido que tenga en el club, en el equipo, algún padre, algún directivo, por redes sociales. Estamos abiertos a que niños que quieran formar parte de aquí vengan y si hay posibilidad que se queden con nosotros y disfruten el año que viene. Patrocinar a los patrocinadores, por supuesto, que sin ellos nosotros los empujaríamos año tras año, que hemos tenido bastantes patrocinadores y no me gustaría mentarlos, pero son muchos los patrocinadores por no dejarme atrás, pero ellos saben a quién nos inventamos y bastante orgullosos de ellos y estamos año tras año sumando patrocinadores, que señala que estamos haciendo las cosas bien.